Se encuentra Liso dispuesto para el desarrollo del evento internacional de artes marciales mixtas que se concentrará este sábado en horas de la noche en el Coliseo Cubierto Sergio Antonio Ruano con la presencia de los mejores exponentes de esta modalidad a nivel del continente suramericano. Estamos alrededor de 16 peleas, el evento se abre en puertas del Coliseo a las 4 de la tarde, más o menos 6 de la tarde inician las peleas, al inicio son semiprofesionales, más o menos a las 9 de la noche empiezan las peleas internacionales, tenemos países invitados como el Ecuador, Costa Rica, Panamá, vamos a tener un show de medio tiempo con un artista local y después vienen las peleas estelares, más o menos hasta las 12, 1 de la mañana estaremos en el evento. Las principales figuras a nivel internacional estarán engranando este certamen, el cual reunirá diferentes categorías en uno de los eventos más atractivos dentro de lo que concierne a la modalidad de las artes marciales mixtas en nuestro medio. Bueno, a partir del día 1 que llegamos acá a Pasto, era por primera vez visitando Colombia, la verdad ha sido una ciudad muy agradable, la atención por parte de todos los promotores, organizadores, el personal de Even Staff, la parte de UCC, la parte también de César que nos ha recibido, y la gente pues nos ha aceptado bastante bien, pues saliendo acá lo que es del pesaje, ya por dicha todos en peso, preparados para mañana lo que es el evento. Diferentes figuras de Centroamérica, de la hermana República del Ecuador y del interior de nuestro país se han concentrado en nuestra capital con miras a disputar este certamen que arrancará en punto de las 7 de la noche en las instalaciones del Coliseo Sergio Antonio Ruano. Bien, muy agradable la ciudad, el clima, las personas muy cálidas, todo muy bien. Bueno, realmente mi especialidad es Muay Thai, que significa boxeo tailandés, esta va a ser mi primera pelea en artes marciales mixtas, he participado en 5 peleas de Muay Thai y he viajado al Mundial de Tailandia que fue en diciembre del año pasado. Los principales competidores de diferentes categorías y los estrategas aspiran brindar un espectáculo a la gente que se concentre masivamente este sábado en el Coliseo Sergio Antonio Ruano. Gracias a UCC estamos en un show de buena categoría y bueno, esperamos ver unos buenos resultados con los del Valle y claro, la organización está brindando buenas garantías, nos han dado todo lo prometido hasta ahora, entonces muy agradecidos con él. La invitación para que los seguidores del Valle Todo se concentren tempraneramente en punto de las 6 de la tarde en el Coliseo Sergio Antonio Ruano para disputar las competencias de los diferentes combates en todas las categorías en este certamen del Valle Todo en nuestra capital.